Y si hoy, fuerza una sonrisa pase lo que pase Y si hoy, no contesto a nadie mal aunque moleste Y si hoy, cuento diez antes de hablar Por un día pasaría, que podría, que podría salir mal Que podría, que podría salir mal Que podría No soporto las redes, las noticias falsas y falsa la gente Si, si, basta que me caliente Pero hoy no, hoy soy otra persona Si conduzco no es diferente Y el tráfico nadie lo entiende Yau, yau, en una bestia emerge Pero hoy no, hoy soy otra persona Tú y yo que somos positivos aunque revienten Y aunque así te mienten Sé que así es mejor Sé que así es mejor Sé que Sé que así es mejor Está tan metida en esa movida Me dice que todo irá bien Me ignora si digo Me siento dolido Es como si hoy era yo Ya me puede salir un puñal del asfalto Caer una bomba en mitad de la plaza Nada He probado los trucos más feos que existen A con lo que puedo Pero se resiste Me pasan noticias de mil cosas buenas No se lo digo Pero me revienta la felicidad No se alcanza fingiendo Si quiero estar mal Lo digo, lo siento, lo siento Si ríe o llora Me dice a mí Que por favor le sonríe Que la vida es un día Que regale el jardín Ya no ríe Ya no llora No cantaré fin Exploto todo el año Hay restos por el cuarto Ahora sí que soy feliz Tú y yo que somos Positivos aunque reviento Y aunque así te mienten Sé que así es mejor Sé que así es mejor Sé que Sé que así es mejor Libra, Capricornio, Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo That's right Adies, Gep, Minis, Sagitario, Scorpio Say what A veces todo estalla Nada te va bien Tiras la toalla Hay una voz en ti Que a veces se calla No sabes por qué Pero no te extraña Quizás vivamos en un caos contigo No creo en tu Dios Creo en el individuo Hacia el colectivo Déjase a tu vecino No es sin mí, no Es conmigo Sé que así es mejor Si es mejor Sé que así es mejor No Sí Gracias por ver el video